Seguimos aquí en el canal de la producción compartiendo más noticias con todos ustedes y también hablando un poco más con Leonardo Gómez, coordinador e investigador del TEDIC, quien nos acompaña aquí en los estudios de Canal Pro y con él vamos a profundizar aún más acerca del proyecto de ley de datos personales que está en el Congreso en estos momentos esperando ser estudiado y sobre todo aprobado. Leonardo, comentanos un poquito más y para actualizar también a la audiencia de Protecno acerca de en qué situación se encuentra este proyecto. Perfecto. Bueno, este es un proyecto que ya está en el Congreso desde el 2021, fruto de una discusión nacional, podríamos decir con múltiples actores del sector privado, entidades públicas, congresistas de distintas bancadas hicieron la presentación en su momento al Congreso Nacional, o sea, no podemos decir que es algo unisectorial. Y es un proceso de discusión que fue acompañado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados durante todo el periodo parlamentario pasado, inclusive a la fecha. Este proyecto fue sufriendo una serie de modificaciones en la medida que se recibían pareceres de distintas entidades, porque la idea, ¿qué es? Tener un proyecto consensuado en lo posible con la mayor o multiplicidad de partes involucradas y que regule cuestiones fundamentales como una autoridad de aplicación de la ley, una entidad pública que se haga responsable de que esta ley no termine como letra muerta. Por otro lado, que establezca principios rectores de la protección de datos personales que tenga que regir a todos, a públicos y a privados, a empresas y a entidades del Estado. Y por el otro lado, que establezca también, entre ellos, posibles sanciones, procedimientos claros para los usuarios que se vean afectados en su protección de datos. Y cuando hablamos de protección de datos, hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de esa llamada que nos llega sin consentimiento hasta lo que vamos registrando día a día con nuestros correos electrónicos, redes sociales. En todo lugar donde hay un dato que consideramos nuestro, y por el otro lado, no solamente un dato que consideramos nuestro, sino también que ese dato pueda tener una capa más compleja como los datos sensibles, ¿no? Que son los datos que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra afiliación política, con nuestras ideas, con nuestra religión, con nuestras huellas dactilar, nuestros registros oculares. Entonces, que son datos que son irreemplazables y, aparte, exponen mucho de nosotros. Por eso es la relevancia de esta ley. Esta ley ya tuvo varios intentos de presentarse al pleno del orden del día del Congreso. Van más de cuatro o cinco veces que estuvo en el orden del día y no se trató. Y tiene que ver esto con un consenso político, ¿no? O sea, sabemos que es una ley que obliga a múltiples partes a sentarse sobre la mesa. Y entendemos que esas presiones a veces existen, pero nosotros volvemos siempre a convocar y a insistir. Y ese diálogo se tiene que realizar. Necesitamos realizarlo. Porque es súper necesario. Como mencionabas, Paraguay es uno de, junto con Bolivia, uno de los países que no cuenta con una ley de protección de datos. Y es demasiado importante porque realmente la tecnología se actualiza cada día y está muy relacionada con los datos de la persona. Entonces, eso hay que proteger, hay que cuidar. Leo, ¿en qué forma, así para que la gente entienda en forma práctica, cómo nos vamos a proteger al tener una ley de datos personales? Bueno, uno de los ejemplos más prácticos tiene que ver con, bueno, nos enteramos que estamos en una base de datos. O tenemos la sospecha de que una, no sé, nosotros le dimos, nos fuimos al supermercado. Y ahí había un puesto de viajes. Y ahí nosotros pusimos nuestros datos porque nos dijeron que era para un concurso. Y eso pasa muchísimo. Claro. Pongo un ejemplo random. Entonces, a ver, ¿por cuánto tiempo tienen registrados nuestros datos? A nosotros nos informaron qué van a hacer con esos datos. Se lo van a vender a alguien, se lo van a dar a una persona. Sobre eso van a pedir información personal de nosotros. Esos datos tenían datos sobre consumo y poder adquisitivo. ¿Qué pasa con eso? Ese dato puede ser utilizado para venderse a alguien que pueda evaluar nuestros créditos o puede ser utilizado en el mercado negro para poder hacer chantajes telefónicos. ¿Verdad? O sea, es muy complicado porque los datos pueden hablar demasiado de nosotros y de nosotras. Entonces, tenemos que tener cuidado al respecto y tienen que ser reglas claras. Las regulaciones deben establecer y debe obligar a las entidades a informarnos por cuánto tiempo van a retener nuestros datos. Quiénes tienen acceso a nuestros datos. ¿Qué procedimiento rige en caso de que queramos eliminar nuestros datos de esa base de datos? O sea, es que ya no quiero que me llamen de tal lugar. Entonces, yo, hay un teléfono, una persona responsable de la entidad que debe recibir mi comunicación y obligarse a eliminar los datos. ¿Por qué? Hoy en Paraguay, por ejemplo, tenemos la figura de la VEAS Data. O sea, desde la Constitución existe el derecho reconocido de propiedad sobre nuestros datos. Ahora, es un proceso judicial. O sea, y el proceso judicial sabemos lo que es en brecha de acceso a la justicia. Nosotros necesitamos un proceso, como en cualquier país de la región, que sea administrativo, que sea ágil, que haya una entidad responsable activa. Hay una sospecha de vulneración de datos, la entidad pide informes. Hay una entidad que, por ejemplo, tiene que brindar información al respecto, tiene que implementar una nueva norma, tiene que regular una norma existente, por ejemplo, de receta médica. Entonces, la entidad autoridad de protección de datos puede sacar un dictamen, un parecer, diciendo, ok, podés tratar la receta médica, pero tenés que tener estos criterios al momento de implementarla, regirte por estos principios, etc. Esa es la cuestión. Nosotros, al no tener una regulación, al no tener una entidad que se haga responsable de esto, simplemente hay un vacío que termina muchas veces en impunidad. Sí, y estamos muy vulnerables, muy expuestos en el día a día, sobre todo en las plataformas de redes sociales, donde nuestros datos están ahí a la orden del día y en forma pública. Y si no contamos con una ley, no vamos a contar tampoco con una seguridad judicial. No sabemos a dónde reclamar, a dónde denunciar. O sea, es una desprotección. Tal cual. Y muchas veces lo que no vemos es que sabemos que en las redes sociales están expuestos nuestros datos, pero no sabemos quién está cargando más datos nuestros en las redes sociales. ¿Qué pasa cuando nuestros datos están hechos para darnos anuncios personalizados? O cuando estamos interesados en un producto y tenemos un formulario que cargamos ahí, nuestro contacto, número de teléfono y demás, ¿a dónde va a parar? Entonces, hay muchas preocupaciones alrededor de esto. Esta es una discusión no local, global. Algunos hablan de hoy toda la economía de datos, que hoy ya se ve muy reflejado en la industria. Pero bueno, Paraguay está creciendo. El mercado de servicios de productos está creciendo. Yo creo que como TEDIC, nosotros queremos acompañar ese crecimiento país en fortalecimiento institucional, en capacidad, porque hoy no podés comercializar con el mundo sin una regulación. Si vos querés tener hoy servidores para ofrecer servicios a nivel internacional de hosting o alojamiento, ¿cómo le podés garantizar a una empresa con altos estándares de protección de datos en Reino Unido, Europa, o inclusive en la región, que ponga acá sus datos si no tienen un marco de protección? Entonces, los riesgos no solamente son para los particulares. Vuelvo a insistir. Esta es una ley que tiene y debe ser prioridad en las empresas para que, por un lado, tengamos tranquilidad y por el otro lado se pueda distinguir las buenas prácticas de las malas prácticas que hoy están quizás normalizadas y nos afecta a todos. Por último, Leo, ¿cómo ven ustedes el próximo tratamiento? ¿Tienen ya así alguna fecha estimativa de cuándo estarían nuevamente tratando este tema, este proyecto dentro del Congreso o no existe aún información? Nosotros estamos atentos porque, bueno, ahora arranca el periodo parlamentario, ¿no? Eso hace que se reactive de nuevo todo el proceso quizás de conversaciones. Entendemos que el Poder Ejecutivo varias veces se manifestó voluntad para que se consolide y que se concrete en este periodo un proyecto de protección de datos. Eso lo vemos con muy buenos ojos. Qué mejor que el Poder Ejecutivo pueda impulsar, pueda tomar la iniciativa y pueda ser parte de esa conversación. Así que nada, estamos muy atentos a ese acompañamiento que pueda ser el Poder Ejecutivo. Estamos muy atentos al acompañamiento que puedan hacer las distintas bancadas y representantes del Congreso Nacional. Y también estamos muy atentos a que el sector privado se involucre y sobre todo involucrándose, tomando conocimiento de todo el proceso que ya se viene realizando. Porque no es un proceso menor, las preocupaciones ya se vienen discutiendo y exponiendo hace mucho tiempo. Entonces, cualquiera que quiera saber, no sé, las preocupaciones de los bancos va a poder encontrarlos, las preocupaciones de la policía va a poder encontrarlos, todas las preocupaciones están de los sectores que ya vinieron involucrándose. Entonces, qué mejor que involucrarse. Para que esto se concrete, obviamente nosotros decimos, hasta el día que se trate pueden haber modificaciones, porque así son las discusiones legislativas, pero lo importante es que se converse y que cuando la tengamos, tengamos una ley que nos permita una base mínima. Con la ley de datos personales no se soluciona todo. Eso es importante mencionar, ¿no? Es una base de principios. Es el inicio. Es el inicio. Claro, después de ahí se van a ir actualizando nuevos objetivos. Tal cual, tal cual. Después de ahí viene la implementación, después de ahí viene que las entidades internalicen la ley, que en verdad el desafío más grande de la protección de datos es cultural. Es saber lo que es nuestro de lo que no y sobre todo qué cuidado hacemos. Así que en ese camino estamos, Cari, y bueno, este curso que estamos lanzando ahora es una puerta para seguir trabajando. Aparte, no quiero dejar de mencionar que este curso tiene el apoyo y el acompañamiento y la convocatoria de la Asociación de Empresarios Cristianos, de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, de la CEPI. Estamos llevándolo adelante con CLIR, que es una empresa justamente que trabaja en temas de datos y con distintas o con otras empresas. Estamos tratando de armar un tejido de entidades y bueno, y con la SEDECO también. Para que, bueno, esto no se pierda en la agenda, para que podamos tener pronto una regulación, pero sobre todo para que cada vez seamos más voces las que exijamos que esto pueda existir. Leo, te agradezco mucho tu tiempo, el hecho de que hayas venido a compartir con nosotros aquí en los estudios de Canal Pro todas estas informaciones tan importantes y que nos afectan como usuarios, como personas. Así que muchísimas gracias y aquí siempre las puertas abiertas para ir conociendo más detalles acerca de este y otros temas. Muchísimas gracias. Así conversábamos con Leonardo Gómez, el ex coordinador e investigador de TEDIC, acerca de este curso de formación en datos personales y derechos digitales dirigido a las empresas y también acerca de la situación misma del proyecto de ley de datos personales en nuestro país.